La falta de sinceridad de la Unidad Nacional para con sus aspiraciones de ser un partido político ha sido quizá el principal inconveniente que ha habido en la oposición, considera Kitty Monterrey. Yo lo que sí quiero decir es que vengo desde hace tiempo planteando que debemos de ser sinceros con la población y que cada uno debe de definir qué son y qué es lo que le ofrecen o qué es lo que proponen y creo que ahí ha sido la falla y me parece que en el caso de la Unidad están en todo su derecho de querer ser un partido político pero cuando hay derechos también hay obligaciones y si tienen el derecho de ser partido político tienen la obligación de cumplir con la ley para efectos de organizarse como tal y tienen la obligación de definir ideología y propuestas claras. Creo que eso ya se viene definiendo. En cuanto a la alianza, yo nunca he sabido que ellos quieran ser partido político pero nosotros no hemos sido parte de ninguna conversación con la alianza. En mi opinión, en algún momento se tiene que dar una gran alianza electoral. Yo lo único que te puedo decir en nombre de este partido es que nosotros seguimos trabajando nosotros estamos fortaleciendo la organización revisando cada día esas reformas electorales que son indispensables para ir a un proceso electoral. Se mostró anuente a sumar esfuerzos de unidad de cara a una verdadera coalición opositora que se enfrente a Daniel Ortega en elecciones libres y transparentes. No queremos ser parte nosotros de discordia. Hemos dicho que no vamos a postular candidatos de la organización para presidente que vamos a buscar lo mejor ya sea como casilla si acaso está fuera la casilla o como parte de esa gran coalición. Nosotros lo que queremos es derrotar al frente sandinista y cualquiera que sea la forma de hacerlo nosotros vamos a estar ahí. No hemos dejado de ser aliados de la alianza cívica a pesar de que con nosotros no se ha discutido en ningún momento ni cuáles son sus planes ni estrategias pero yo que ahora hay algún momento en que podamos conversar pero la verdad es que estas decisiones las han tomado ellos. Nosotros estamos anuentes a lo que sea necesario para derrotar al frente sandinista y aunque hemos puesto a la orden esta casilla nunca, nunca se ha hablado de aceptarla y tampoco se ha hablado de cómo se va a integrar los diferentes segmentos de la oposición en esa gran coalición. En el momento que se toque ese tema ahí vamos a estar y nosotros no estamos insistiendo en que tenemos que ser la casilla quisiéramos serla obviamente pero no significa por eso de que no vamos a ser parte de una coalición porque lo que queremos de nuevo es un cambio total en este país nosotros necesitamos regresar a la democracia. Marcos Medina, Noticias 12.